Vamos a empezar con ánimo esta clase de matemática. Ya, deje a un lado, deje a un lado todo. Póngase de pie que nos vamos con una taza para no olvidarnos del salero, ¿se acuerda? Soy un salero azucarero. Vamos, vamos para... Orejitas, enraide por la nariz. Sale por la boquita. Eso, ¿viste, Renata? Ya te robé una sonrisa, ya te veo con mejor ánimo. Por eso es muy bueno empezar haciendo algo que nos anime. Dime, mire qué bonita la canción de Soy una taza. Ahora sí, Renata Chassi Luisa, escúchame por favor. Listo, tome asiento por favor, acomódese. Listo, voy a poner la hojita. Vamos a trabajar la 347 de nuestro librito Huellas, ¿sí? Ya, mírela aquí. Listo. Acuérdese, va a trabajar unos preciosos que estén bien sentaditos conmigo. Ya, voy a ver quién va a trabajar el primerito conmigo. A ver, vamos, Renata, contigo. Ábrame micrófono, mi amor. Ábrame micrófono. ¿Quién me rayó? A ver, te dejo de compartir un rato. Muy bien, continuamos. Lista la hojita. A ver, mi Renata preciosa. Ayúdeme a contar, ¿cuántos pitos están en este conjunto? Cuente. Uno, dos, tres, cinco. A ver, del tres te vas al cinco. Y el cuatro, ¿dónde lo dejaste? Volvamos a contar, Renata. Ya. Uno, dos, siete, tres, tres, cuatro. Cuatro. Póngale, por favor, con lapicito su cuatro. Póngale, Renata, cuatro. Muy bien. Recuerde que con rojo ponemos el signo menos. ¿Ya? Renata, ¿ya puso el cuatro en los pitos? Ya voy a poner. Ya, mi amor. Le espero porque está trabajando conmigo. Apúrese. Dice la orden que vamos a tachar tres pitos. A ver, Renata, ayúdeme a contar. Voy a tachar tres pitos. Cuente. Renata, cuente, por favor. Ya. A ver, vamos, voy a tachar. Uno. Siga. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Listo. Con su lápiz, por favor, póngale el número tres. Porque tachó tres pitos. Ya. Listo. Verá que están trabajando en los pitos. Listo, Renata. Mira. Mira, Renata. ¿Cuántos pitos te quedaron sin tachar? Eh, tres. Mira, Renata, el que está sin tachar. Estos tres que taché ya no están, se fueron. ¿Cuántos quedaron sin tachar? Dos. Segura, mira. ¿Cuántos quedaron? Mira, solo está este. Uno. Solo quedó uno. Ya lo encerré. Repita, Renata. Cuatro menos tres. Dos. Renata, repita lo que le digo. Cuatro menos tres. Cuatro. Repita, Renata. Martín, déjela trabajar solita que ella sí sabe. Vamos, Renata. Cuatro menos tres. Uno. Renata, repita lo que le estoy diciendo. Cuatro. Cuatro. Menos. Menos. Tres. Tres. Igual. Igual. Uno. Uno. Listo, Renata. Gracias. A estar más atenta, Renata. Vamos. Michelle, vamos con los pajaritos. Listo, Michelle. Ayúdeme a contar los pajaritos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Ay, me voy, me voy. Seis. Seis. Siete. Nueve. Diez. Listo, mi amor. Diez. Póngale al diez con lápiz. Podría hacerlo, Juan. Póngale al diez con lápiz. Ya. Ya. Listo, mi amor. Dice que tachamos tres. Ayúdeme a tachar tres, Renata. Vamos, listos. Ay, Renata. Michelle, te vamos. Ay, te reventes, acaba el espejito. Menos. Tacho tres. Uno, dos y tres. Listo, Michelle. Tache los tres. Me merece un like, es la verdad. ¿Ya, Michelle? Tache tres, mi amor. Eso. Ya tacho tres. Yo le pongo acá el tres. Ahora sí, contemos cuántos nos quedaron, Michelle. Contemos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Me observando. Siete. Correcto. ¿Quién estará hablando por ahí al lado de Michelle? Que no me le deja concentrar. Es la Debbie. Ah, ya le vamos a jalar la oreja Debbie. Michelle, repita conmigo. Diez menos tres. Michelle, repita conmigo. No. No me está escuchando. Está entretenida Michelle. Bueno, listo. Vamos por acá. Continuamos con el siguiente ejercicio. Me va a ayudar. A ver quién está bien sentadito. Mati, vamos. La otra Mario, ¿ya? Listo, Mario. Tú la de los lápices. Mati, vamos con los sombreros. ¿Listo, mi Mati? Ya. Contemos los sombreros, Mati. Cuente los sombreros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete y. Tienes que contar todos. Todos los sombreros. Si se me quita, vaya viendo así en los que te cuente. Exacto. En su hoja tiene que trabajar, Mati. Vamos. ¿Listo? ¿Ya? Listo. Contamos, Mati. Fuerte para escucharle hasta acá. Uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Correcto. Póngale al ocho, Mati. Ya. Con bicolor pone el menos. Y dice que voy a tachar tres, Mati. Tachemos tres. Vamos. Uno, dos y tres. Tachado, Mati, los tres. Tácheles. ¿Ya? Esos ya no están. Se fueron. Acuérdense que restar es quitar. Ya. Quité tres. Ahora contemos cuántos me quedaron, Mati. Cuente. Cuente. Cuente los que quedaron sin tachar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Correcto. Ocho menos tres igual a cinco. Gracias, Mati. Ay, me Erick Leonelli, vamos con los lápices. A ver, mi Erick Leonelli. Le escucho. ¿Ya? Tres menos. Tres y. Tres. Tres. Ya menos tres. Igual a cuánto? Igual a. A ver, espérese. Primero tachemos los lápices. ¿Cuántos lápices debo tachar? Renata, estoy en los lápices. Dos. A ver, Erick Leonelli, la orden era tachar tres. Uno, dos y tres. Taché los tres. ¿Cuántos lápices quedaron sin tachar, Erick Leonelli? Cero. Cero. Tres menos tres igual cero. Ya, muy bien. Gracias, Erick Leonelli. Vamos, Mario, contigo. Listo, Mario. Renata, ya voy en la parte de abajo a las abejitas. Listo, Renata. Mario, acá dice que vamos a tachar cuatro. ¿Verdad? Acá tachamos cuatro. Contemos, mi amor, las abejitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho y nueve. Correcto. Póngale el nueve. Ya. Pongo el menos y dice que vamos a tachar cuatro. Ayúdame a contar cuatro, Mario. Una, dos, tres y cuatro. Listo, Mario. Tachamos cuatro. Le pongo al cuatro. Listo. Y ahora sí. ¿Cuántas quedaron sin tachar, Mario? Cuéntelas. Oh. Cinco. De una. Nueve menos cuatro igual a cinco. Gracias, Mario. Eso. Sí, atento. Renata, no está trabajando. Listo. Muy bien. A ver, por acá. Vamos a ver. Yo no sé por qué se me adelantan. Después no entiende lo que estamos haciendo. Listo. Ámbar, ¿dónde estás? Ya, Paula, Camila, vamos con las moras. Luego me ayuda Bianca con las naranjas. Listo, Paula, Camila. Contemos las moras, Paula, Camila. Están seis. Gracias. Pongo el seis. Están seis moras. ¿Cuántas debo tachar, Paula, Camila? Menos. Acuérdate. ¿Cuántas debo tachar primero? Acuérdate. Cuatro. Cuatro. Tacho. Una, dos, tres, cuatro. Listo. Ya taché cuatro. Le pongo acá el cuatro. Seis menos cuatro igual. ¿Cuántas quedaron sin tachar? Dos. Dos. Muy bien. Profe. Seis menos cuatro igual a dos. Dígame. ¿Puedo ir al baño? Corriendo, mi amor. Corriendo para que no se atrase. Listo. Bianca, vamos con las naranjas. Y termino con Ainhoa, con las ballenas. Listo. Y a Bianca, vamos con las naranjas. Listo. Ya, mi amor, contemos. ¿Cuántas naranjas están? Cuente fuerte para escucharle hasta acá. ¿Cuántas? Ocho. Ocho. Gracias. ¿Cuántas debo tachar? Cuatro. Correcto. Tacho. Una, dos, tres y cuatro. Listo. Tache cuatro. ¿Ya? Erick Lionel, ya acabado. Según le veo, ya voy a revisar. Listo. Bianca, ya taché las cuatro. ¿Cuántas me quedaron? Cuatro. Correcto. Ocho menos cuatro igual a cuatro. Y termino el ejercicio con Ainhoa. Ainhoa. ¿Habrá micrófono, mi amor? Ya. Listo. ¿Cuántas ballenas hay, Ainhoa? Cuatro. Cuatro ballenas. ¿Cuántas ballenas debo tachar? Cuatro. En este ejercicio son cuatro. Tachamos. Una, dos, tres y cuatro. Ya taché Ainhoa a las cuatro. ¿Cuántas me quedaron? Cero. Correcto. Cuatro menos cuatro igual a cero. Y este ha sido el ejercicio de resta. Acuérdese que cuando tacho, quito. Ya no está lo que está tachado. ¿Listo? Renata, ¿trabajaste conmigo? Ya, muy bien. Dejo de compartir. Y voy a revisar mi grado precioso. Eso. Ya tengo ahí a Eric Sebastián. Déjeme ver cómo le ha quedado a Eric Sebastián. Muy bonito. Listo, Eric Sebastián. Acá veo de Camila Elizabeth también. Eso. Ya. Vamos guardando la hojita. Luego de haber guardado todo, mira Renata. Voy a listar estas dos páginas. Las he puesto acá. Mire, 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 mire. Ya. Es un sitio que me encanta visitar. Y es el inicio. Ponga la mesita, Camilita. Es el inicio de una nueva unidad. La unidad número cinco. Y en esta ocasión vamos con el tema de la naturaleza. La naturaleza. Ya. Como le decía, empezamos con el tema de la naturaleza. Y aquí está un hermoso zoológico, ¿verdad? Ya. Como todos tienen su zoológico en la mesita, abre las orejas, abre las orejas. ¿Quién me quiere contar de ustedes? A ver, déjeme llegar al grado para ver quién alza la mano primero. Ya. Escuche la pregunta. ¿Quién ha ido a un zoológico? ¿Quién ha ido a un zoológico? A ver, Mateo. Cuénteme, Mateo. ¿Cómo le fue en el zoológico? ¿Qué nomás vio en el zoológico cuando usted fue? Ya. Cuéntame, Mateo. ¿Cómo te fue en el zoológico? Yo soy el conocido en el zoológico. El es Sebastián. Estoy con Mateo. Todos van a hablar. Vamos. A ver, Mateo. ¿Le escucho? Mateo, no te escucho. ¿Te gustó ir al zoológico, Mateo? Sí. ¿Qué nomás vio en el zoológico, Mateo? En el zoológico de aquí no creo que haya habido elefantes, Mateo. Yo digo en el zoológico, yo digo en el zoológico de aquí, ¿no? En la imagen que tengo aquí. En el zoológico de 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 aquí. Bueno, gracias, Mateo. Muy bien. Ahora sí, Eric Sebastián, le escucho. Cuénteme. ¿Qué fue lo que más le gustó de la visita al zoológico? ¿Qué fue lo que más le gustó de la visita al zoológico, Mateo? ¿Qué fue lo que más le gustó del zoológico, Mateo? Soy Eric Sebastián. Eric Sebastián, lo siento. Eric Sebastián, ¿qué fue lo que más le gustó del zoológico? El tigre. El tigre, bueno, buen gusto, Eric Sebastián. Gracias, mi amor. Bianca, cuénteme, ¿qué fue lo que más le gustó cuando fue al zoológico? Me gustó la gallina, las vacas, los chachos, el tigre, el león y un pájaro. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Gracias, Bianca. Aquí en el Ecuador, generalmente en el zoológico de Guayabamba, que está más cerca a nosotros, nos permiten alimentar a los animales. Ajá, se les puede dar de comer. Generalmente animales pequeños, ¿no? Como son conejitos, borreguitos, chanchitos. ¿Listo? Bueno. En la hojita, en las hojitas que tenemos, estamos mirando un zoológico. Por favor, escuche. Va a encerrar dos cosas. La primera, el animalito que más le guste. Y la segunda, el número que más le guste. Porque si usted mira, aquí están los números en gradita. Si le mira, vea, yo veo los números hasta el 20, veo yo. Acá llegó el 20. Listo. Entonces va a encerrar dos cosas. El animalito que más le gusta y el número que más le gusta. A ver, Michelle, abra micrófono. ¿Cuál es tu animalito favorito, Michelle? ¿Cuál es, mi amor, tu animal favorito? El conejo. El conejo, claro. Usted tiene un conejito. Y su número favorito, mi amor, ¿cuál es? ¿Cuál es su número favorito? El nueve. Muy bien. Gracias, Michelle, preciosa. A ver, voy a ver por acá. ¿Quién más ya hizo el trabajo? A ver, Paula Camila, que no habló en denantes y luego a Daís. Paula Camila, ¿cuál es tu animal favorito? El conejo. El conejo. El conejo. ¿Qué come el conejo, Paula Camila? Zanahoria. Zanahoria. ¿Y tu número favorito? Es el 5. El 5. Gracias, mi corazón. Ahora sí me voy con mi querida Adaís y de ahí con Ámbara. A ver, Adaís. Cuénteme, mi amor, ¿cuál es su animal favorito? El elefante. El elefante. ¿Y su número favorito? El 6. El 6. Gracias, mi corazón. Ámbar, ¿cuál es tu animal favorito? El mono. El mono. Es muy travieso, pero es muy bonito. ¿Y tu número favorito? El 20. El 20. Gracias, mi amor. Dilan Matías, ¿cuál es su animal favorito? El león. El león. Muy bien. ¿Y su número favorito? En el 20. El 20 también. Muy bien. Gracias, mi amor. Camilita Elizabeth, ¿animal favorito? Chanchita y la banquita. Ha tenido 2. ¿Y su número favorito? El 7. Gracias. Bianca, ¿animal favorito? ¿Listo, Mario? Animal favorito, mi amor, ¿cuál es? Elefante. Elefante. Muy bien. ¿Y su número favorito? El 4. El 4. Gracias, mi vida. A ver, Mario, ¿número favorito? Renata, alístate que te toca. Presente. Mi amor, ¿cuál es su animal favorito? Listo, Mati. Presente. Gracias, mi amor. Mario, ¿animal favorito? Mira, ahí tienes un montón en ese zoológico de tu librito. ¿Cuál encerró? El pato y el caballo y mariposa. Has tenido muchos. ¿Y cuál es tu número favorito? El 100. El 100. Bueno, bueno. Gracias, Mario. Mati, ¿animal favorito? El mío es el león. Muy bien. ¿Y su número favorito? El 9. Gracias, mi amor. Renata, preciosa, ¿animal favorito? Elefante. Elefante. ¿Y el número favorito? 19. 19. Bueno, gracias, mi corazón. Listo, listo. Bueno, listo. Ya encerramos nuestro animal favorito, nuestro número favorito. Guardamos la hojita y alistamos la obra literaria porque ya vamos a terminar. ¿Se acuerdan? Ya estamos en las finales. Listo, mis amores. Nos vemos en 10 minutos. Trate de estudiarle. No sé ya. Vamos a hacer alguito por ahí.